Bienvenidos a la semana de ofertas en la tienda de Poblis, septiembre 16 al 22. Tenemos algunos productos que nos quedan gratis y bueno, vamos con las ofertas. Bueno niñas, esta fue mi compra en la tienda de Poblis. Vamos a ir hablando de cada uno de los productos de cada una de las ofertas. Aquí tenemos los productos de Koya, tenemos las hamburguesas de Dr. Prager, tenemos el mashed potato de la marca de Research Mains. Tenemos el Beyond Meat, tenemos también esta salista que tenía dos cupones, pero aproveché porque está en Bogo. Tenemos, este estaba en liquidación, me lo traje porque me encanta. Tenemos este producto de Biscuit también, que tenemos un cuponcito para aprovecharlo. Teníamos que comprar tres de estas, pero como están en Bogo, pues traje la cuarta, que por cierto no la veo por ningún lado. Y no sé qué pasó. Ya revisaré en qué bolsa me quedo. Bueno, seguimos por acá. Tenemos los productos de la limonada de Florida, Zero Sugar, otra vez en Bogo. No mentiras, están a dos por cuatro. Había alcanzado a imprimir un cuponcito y tenemos nuevamente el reembolso de la aplicación de Ibota. Ok, entonces te vamos a hablar de eso. Este producto con Ibota, este producto de un reembolso con Ibota, con Ibota también. Tenemos este producto para probar. Este es nuevo. Esto no tiene, a ver les digo, esto no tiene cupón, ni este producto tampoco. Y este es el de consentir a la familia hoy en el almuerzo. Entonces, les voy a estar hablando de cada una de las ofertas para que se enteren cómo se hicieron. Primero quiero hablarles de ese producto que lo encontré en Bogo y tiene tres presentaciones. Si usted come bajo en carbohidratos, pues estos productos son ideales para ese tipo de estilo de vida. Ok, entonces se las recomiendo. Están en Bogo, compras una y llevas una completamente gratis. Su precio es de $3.79 y la otra completamente gratis. Ahora tenemos la oferta de la limonada de Florida Natural. Esta, teníamos un cupón disponible, ya no está disponible desafortunadamente. Sin embargo, si usted quiere comprar una, que le vale dos, porque están a dos por cuatro. Y la aplicación de Ibota le va a regresar un dólar, quedándole esta por un dólar. Si aún no descarga la aplicación, va a encontrar el enlace debajo de la descripción de la caja de este videíto. Para que usted utilice mi código de referido y así me apoye con mi canal. Yo compré dos a dos por cuatro. Le resto el dólar del cupón. Me va a quedar en tres. Y la aplicación de Ibota me regresó dos dólares, uno por cada uno de ellos. Dejando la oferta por un dólar o cincuenta centavos cada botella. Este producto de la marca de Bahía de Anís está en liquidación en sesenta y cuatro centavos. Así es de que si lo encuentra, pues, y lo necesita, hágase a él. También va a encontrar cupones de esta marca. Coja dos y tenga los listos para una oferta que les traigo en el próximo video. Vamos con los productos de la marca Path of Life. Estos son quinoa con kel. Productos muy saludables. Arroz de coliflor. No sé si sean de su agrado. Para mí lo son. Entonces, estos productos están a dos por seis. Como ven en el anuncio, los invito a que, si no han descargado la aplicación de Ibota, lo hagan con el enlace que está en la descripción del video. Y ahí van a encontrar un reembolso de dos dólares por un producto, ¿ok? Entonces, este producto nos queda comprando uno solo por un dólar. Una excelente compra para probar productos nuevos. Ahora, los productos de la marca One by Poise. Estos productos están a seis dólares con noventa y nueve centavos. Iba a comprar dos, pero solamente había una sola cajita. Tenemos estos cuponcitos de tres dólares o también están en los libros del ocho veintinueve, si mal no estoy, dejando la oferta por tres noventa y nueve, pero se pone mejor la oferta porque la aplicación de Ibota tiene un reembolso de tres dólares, dejando esta oferta por solo noventa y nueve centavos, que me encantó la oferta y espero poder encontrar en otra tienda más productos. Tenemos los productos ahora de Koya. Una vez más, en Boco compras una y llevas una completamente gratis. Tenía disponibles todavía cupones de compras una y llevas una completamente gratis. Estos se vencen hasta el 12 de diciembre de este año. Entonces, aproveché para comprar cuatro de estos productos completamente gratis. Recuerde, si la oferta en la tienda está, compras uno, llevas uno gratis, y tú tienes un cupón, compras uno, llevas uno gratis, los dos productos te salen completamente gratis. Tenemos ahora los productos de Sweet Baby Race. Estos productos están en Boco por $2.99. Tenía dos cupones de un dólar cada uno de ellos. Los di, me bajó la cuenta a 99 centavos por las dos botellas o 50 centavos cada uno de ellos. Los productos de Mosh Overnight Oats. Estos están a $2.29 cada uno de ellos en Boco. La aplicación de Ibota nos está regresando 50 centavos por cada uno de ellos, bajando la cuenta a 1.29. Y la aplicación de Iol nos está regresando 50 centavos por cada uno de ellos también, dejándolos por 29 centavos o a 15 centavos cada uno de ellos. Una buenísima compra. Los productos de Breakstone Cora's Doubles están a $1.25 cada uno de ellos. Compre uno y la aplicación de Ibota le está regresando 75 centavos, dejando este producto por solo 50 centavitos. Tenemos los productos ahora de Beyond Meat Sausage Parties a $4.89 en Boco. Van a comprar los dos. Van a usar cupones de $2 que ya están en mi blog. Y el enlace para llegar al blog está en la descripción del video también. Imprima dos de ellos. La aplicación de Iol nos está regresando 2 dólares por cada uno de ellos, dejándolos por $1.11 de ganancia. Una súper oferta. ¿Por qué? Porque nos están quedando gratis y con ganancia de $1.11. Vamos con las hamburguesas de Dr. Prager, que son hamburguesas vegetarianas. Si usted tiene las que son de Turkey Burger, hay algunas personas que tienen reembolso de $2 para estos productos. Entonces, si usted tiene ese reembolso, pues le va a quedar muchísimo mejor la oferta. Mi reembolso era solamente de $1. Entonces, tomé estos productos que están a $4.99 en Boco. Van a imprimir dos cuponcitos que se los dejé también en el blog para usarlos en esta oferta de $2. Nos queda la oferta por $0.99. Pero la aplicación de Ibotta me regresó $1 por cada una de ellas. Y la aplicación de Fetch me regresó también $1.50 por cada una de ellas, haciéndolas totalmente gratis y con una ganancia de $4.01. Cuando compras, que te paguen por comprar en Poblis nada más. Tenemos los productos ahora de Rezermain Street Bistro. Estos productos están a $3.99 cada uno de ellos. Estamos en Boco. Compras uno, llevas uno completamente gratis. En mi blog les dejé un cupón para imprimir de $1. Impriman dos cupones. Van a entregar esos dos cupones. Y el total les va a bajar a $1.99 o $1 cada bandeja de estas. Buenísima compra también. Tenemos los productos de Pillsworth Biscuit. Estos están en Boco, a $1.99. Tenemos un cupón en la aplicación de $1 en la compra de tres. Entonces, como están en Boco, yo estoy comprando cuatro productos de ellos. Vamos a pagar por dos de ellos solamente. $1.99 más $1.99 son $3.98. Le descontamos el dólar del cupón que está en la aplicación. Nos baja la cuenta a $2.98. Que si lo dividimos entre los cuatro productos, nos quedan a $0.74 cada uno de ellos. Me parece un muy buen precio. Si está dentro de los planes de sus compras, pues incluyanlo también. Por último, incluí los productos de Chiquita Tostones Hawaianos. Súper recomendado. Si usted busca un patacón rico, sabroso, ese patacón en el que dice Hawaianos es espectacular. Se lo recomiendo. Y también ese otro producto que ven en la parte de abajo, es un producto para hacer pan de bonos. Lo encontré y quiero probar esa marca porque no la conocía. Les dejo saber también que los maduritos de la marca Chiquita también están en Bogo. Y esa no es una oferta que venga muy seguido. Los patacones también los colocaban en Bogo hace rato que no salen en Bogo. Entonces, los que quieran aprovechar la oferta de los platanitos, de los maduritos, de la marca Chiquita, están en Bogo en la tienda de Publix. Aquí les dejo los reembolsos que recibí de la aplicación de Ibota. 10 dólares con 75 centavos. La aplicación de Ior 4 dólares con 25 centavos. Después de todos los reembolsos, mi cuenta bajó a 21 dólares con 83 centavos. Si lo dividimos entre los 28 productos, nos quedaron a 77 centavos cada producto. Una maravillosa compra. Quedé muy contenta con esta compra. Y bueno, los dejo con los otros bobos que tenemos para esta semana que termine el próximo miércoles para el estado de la Florida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, danos un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a ver los videos que recomendamos aquí en el canal. Una vez más, suscríbete, activa la campanita. No lo olvides. ¡Hasta pronto!